Esta rosa. Acá la cosa. Acá. Acá. No se ve la buena. ¡Apa! ¡Espá! ¡Ana! 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 No pueden dejarla de las mujeres acá, eh. Para hacer eso, tienen que meter en la casa de Ana. ¡Ana! Esa Cua, esta cuecha. ¡Bien! ¡Ana! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aca! ¡Bien! ¡Aca! ¡Bien! ¡Ana! 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 ¡Ana, la escuela no viene aquí más allá! ¡Fuera! Ahora, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí está, sí. Hay que empezar pegando, Ana. Sí. Hay que empezar pegando, claro. Dos, uno. Dobla, dobla, dobla. Ahí, 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 ahí. Sí, señor. Sí, señor. Vamos mejor, eh, no la hay que presentar. Viene, viene, viene. Venga, corta, corta. ¡Ya es! Sí, señor. Muy bien, Ana. Tienes que cortarla tú, eh. Sube el brazo adelante, Ana. Sube el brazo. Esta mano. Viene, viene, viene. Ahí, 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 ahí. Limpio, más limpio, más largo. ¡Bien! No lo sé. ¿Cuántos? Sí. Está muy bien, pero no la des. Cuatro, dos. Viene, viene. No. Sube la mano adelante, eso. Pisa ahí. ¡Ana! Lanta y corta. Corta cuando venga. Corta, corta. Ya. Trabaja. Ya está en línea desde delante. Trabaja. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Vamos. Coración. Bien. Más limpio, abajo. Quita la tensión. Eso. Llega ahí todo. Perfecto. No lo hay nada. Cuando va. Ana, levanta luego la mano adelante. Levanta luego la mano. Cortala, 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 viene con la mano. Cortala. Ahí. Fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Levanta la mano! Ana, Ana.